En Medellín las buenas noticias continúan, queremos contarles que le damos apertura a la decimotercera edición del premio de periodismo Alcaldía de Medellín, un proceso que nos tiene muy felices porque con esto le estamos dando la posibilidad a que los medios de comunicación alternativos, independientes, comunitarios, ciudadanos y a todos esos medios emergentes de que tengan una posibilidad de seguirse fortaleciendo con 134 millones de pesos que entregaremos este año en nueve categorías. ¿Quiénes pueden inscribirse? Los procesos, los Mike y adicional la gran novedad es que podrán inscribirse estudiantes de instituciones educativas oficiales y no oficiales y asimismo estudiantes universitarios. Si ustedes quieren conocer más información sobre esta decimotercera edición del premio de periodismo pueden ingresar a www.medellín.gov.co.com y ahí van a conocer todo sobre esta convocatoria que estará abierta hasta el 20 de septiembre y en la cual lo que queremos es seguir fortaleciendo la comunicación territorial porque en Medellín todas esas ideas nos importan y lo que queremos es seguir fortaleciendo la comunicación en nuestras comunas y corregimientos.